La Z esta es la clásica de los viernes en el Panda Show Internacional Y bueno, vámonos hasta Campeche, ahí está Lucía y la saludo Lucía, buenas noches, ¿cómo estás Lucía? Licia, pandita, Licia Ah, perdón Licia, discúlpame, pues ¿qué quieres? Pues es que, es que aquí el papelito me lo dieron mal Bueno Licia, platíqueme quién le hablamos Bueno, le quiero hablar a mi mejor amiga ¿Se llama? Lupita ¿Qué broma para Lupita, Licia? Bueno, yo de hecho la estoy preparando desde el jueves Lo que pasa es que yo le dije que me iba a México porque ahí vive su novio Entonces quiero decirle que yo ando con su novio y ya su novio ya está de acuerdo Ah, Dios, ¿y cómo se llama el novio? Rafa ¿Y dónde anda Rafa? Él en México Ándale, oye, ¿crees que nos puede ayudar a la broma? Sí, sí, eso ya le dije, ya estamos preparados y todo Nada más falta que tú le marques y ya él entra Pues vamos a darle que es mole de olla, señores Hoy es miércoles 27 de julio Desde el Pandacool Center Arrancamos tu show Las bromas en el Panda Show A callar, pigmeo No Lupita ¿Qué pasó? Lupita, esto de quiero pedirte una supermeda disculpa por haberme desaparecido estos días Pero es que estaba pensando en la nena ¿Cómo? 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 Es que, o sea, todo este fin de semana, discúlpame por no responderte ni por comunicarme contigo Pero lo que pasa es que estaba preparándome para decirte algo Algo muy importante O sea, mira ¿Qué pasó? Discúlpame, de verdad Empezó, todo empezó así, de la nada Te juro que yo no me tenía planeado, de verdad ¿Qué pasó, niña? Es que, no, o sea Lupita Esto se salió de control, de verdad O sea, lo solo era algo equis Pero, o sea, yo fui llegando más Galay, dímelo No tenemos que complicar, dímelo Es que no te lo puedo, o sea No, nena ¿Qué pasa? Primero necesito saber Primero necesito que seas tranquila ¿Estás bien? Sí, estoy corriendo ¿Qué pasó, nena? Dímelo, Galay O sea, Lupita, yo sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Que eres mi mejor amiga Eres lo más importante que tengo Lo sé, lo sé, dime, ¿qué pasa? Y un hombre nunca nos va a separar, ¿verdad? Obvio ¿Qué pasó? ¿Segura? Sí, Luisa Pues, o sea Nena, tengo que también saber que me vas a disculpar y cosas que están diciendo en mi amiga Porque yo te quiero mucho, te quiero mucho Dímelo, dímelo, ya Es que, sí sabes dónde estoy, ¿verdad? Es que es cuando ya se dio a la gente y te lo cogí O sea, ¿por qué dices eso? Porque te conozco ¿Lo hiciste? ¿O no? ¿Sí o no? Yo hubiera aceptado lo que Isabel me dijo hoy en la mañana O sea Yo lo hubiera aceptado O sea, Isabel es X, Lupita, es X Ajá O sea, yo estoy con Rafa De hecho Ajá, sí, eso es con Rafa ¿Ahí está él? Sí, ahí está conmigo Pásamelo Eh, ahorita te lo paso Mi amor ¿Lo grabaron? ¿Lo grabaron? No, tranquila, tranquila, ahorita le hablo Mi amor, Lupita no quiere hablar contigo Bebé Hola Ay, Dios mío ¿Bueno? ¿Y bueno? ¿Qué pasó? Pues ya te dijo Alicia, ¿no? ¿Qué pasó? No te oíba ¿Ya te dijo Alicia lo que pasó? Sí Ah, pues nada más, pues ya, para decirle que pasó y ya Ajá Es algo que pasó entre dice yo, pero Ajá Sí ¿Ya qué quieres hacer? Aparte, pues igual sabes cómo estoy ahorita Estoy demasiado inestable y pues no Sí, 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 estás mal ¿Pasó? Estás inestable Esto de... Creo que voy a hacer lo que Cintia me dijo Sí, perdón, me preguntaron a ti ¿Sabes por qué? Porque no vales nada Porque si tú fueras como realmente, en serio, realmente mamá Es como dices que me amas Y como dices que era tu hijo No hubiera hecho lo que hiciste ¿Estamos? Y yo no sé qué puta manera se dice ahí contigo en México Para empezar ¿Qué hace ella ahí? ¿Qué puta madre fue hacer? Para empezar ¿Qué fue hacer en México? ¿Eh? ¿Qué fue hacer en México? ¿Y qué fue hacer? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Contéstame ¿Qué hace ahí en México? Hablé claro contigo Hablé contigo Estos últimos días ¿Y qué te dije? Si quieres que funcione Échale... No El tiempo mató esto Por eso es que estoy conmigo Te dije Si quieres que funcione Échale ganas Esfuérzate ¿Qué le dijiste? Lo voy a hacer ¿Qué me dices cuando pasé lo de Cintia? No va a volver a pasar Rafa, confío en ti Te hablé Fui espíritu contigo Te expliqué las cosas Cómo están Sí Te dije que a mí No me gustan las inestabilidades ¿Ya te pisaste, Alicia? ¿Ya estás feliz? Ah, vas a andar con ella ¿Qué pasó? Vas a andar con ella Sí, pues ya se planeó Andar sin ella Ajá Porque si me dices La cara de tele otra vez, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ya te dije Ya le entiendo Ah, sí ¿Por qué a mí, Rojo? ¿Por qué a mí? Yo no te he hecho nada Toda tu vida Yo no te he hecho nada Yo nunca Ni te he engañado Ni te he puesto los cuernos Ni mucho menos Me he metido con nadie ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué me pides volver Y sabes que vas a hacer tus puterías? ¿Por qué? Ya Bueno, que se vio entre Dicen yo Ajá Ajá Que se vio Que se vio El puto martelito Que yo también hubiera cogido Cuando se vio la oportunidad ¿Por qué con mi mejor amiga? Sí, pero pues igual Igual que él Me dice que vas a venir Mamá Si no vas a venir Si me vas a tratar Ay, si me vas a traer ¿Por qué puto madre Regresas conmigo? Sí, sabes que pues Tú dices Estado Pues Y me ha demostrado Muchísimas cosas Ay, por amor de Dios No te das cuenta No te quedas corta Ay, así supo Ay, Dios mío No, por loco Un jueves No, por qué breves Que ese se ve Atas a veces Tú me tiraba Cómo no Vamos a crecer Eres Eres Un jueves Eres No Pues sí, pero pues Ya se dice Ya Ya se dice Ya Ya A ver Ya ¿Qué va a hacer? Voy a estar con Licia Ajá Voy a estar con Licia Mejor Listo Ya, ya, ya Pues ya planeamos De que ya Y acá se va a quedar Igual ya que Ir a venir conmigo No sé Pues Ya ves Es algo que se dio Y queremos que se haga ¿Qué pasa? Rafa Rafa Me voy a coger con él ¿Por qué mierda me hace eso? Rafa 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 Me voy a coger con ella ¿Verdad? No escuches Me voy a coger con ella, por favor Licia Dios mío, fue esta mierda Más de nuestras cosas Lupita No Por eso te dije que no No hubiera la oportunidad De volver con él Te lo dije Lupita Disculpa, Melena Cállate ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Licia? Quiero Es que Disculpa, Melena De verdad No No se dice discúlpame Porque si así fuera Yo también me hubiera cogido Hasta que por hacer Yo me lo propuse ¿Por qué lo hubiera hecho con Israel? Pero no lo dije Porque te respeto Porque se supone Que eres mi mejor amiga Yo también te quiero Que eres mi mejor amiga Pero no lo pude evitar No, 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 no Yo no lo pude evitar No, no Que lo puedas evitar Es que eres una maldita puta Eso eres No lo veas así Por favor Yo te quiero Un puto Lupita Locos, güey Soquito, loqui No manches, Rafael Ya te quedaste sin vieja Te lo aseguro Ay, te lo dije a Alicia Que se iba a poner Que se iba a poner Malablada Se iba alterando Malablada No lo creo ¿Viste cuántas veces Conjugó el verbo Co-comer? Oye, a ver No entiendo una cosa, Rafael ¿Tú tienes un hijo Con Lupita? Sí Eh, soquito, loqui ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminar Esta masacre? Bueno Nena Nena, por favor Discúlpame, nena Discúlpame, en serio Pero es que Yo no tenía contemplado esto Pero de verdad O sea, estoy desesperada O sea, te quiero Te quiero muchísimo Pero pues es que Lo amo, Lupita Lupita O sea, de hecho Todo empezó hace dos años Y nada No sé si te acuerdas Cuando se fue Rafa a México Ajá Y pues ya sabes Que no puedo evitar De enamorarme de él O sea, sus besos Sus Lupita Sus caricias Se siente tan bien Pero es que no Tengo que perderte Dime si es una broma o no ¿Por qué no? Claro que no ¿Cómo te voy a morir con él? Por favor No quiero hablar Isabel, güey Ajá ¿Y el qué tiene que ver? Ajá, y es una broma De segurito de los mamones Como siempre Claro que no O sea Ajá Si no fue Si no fuera una broma No te estaría fingiendo Y estás fingiendo ¿Crees que no te conozco? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cómo voy a estar fingiendo? ¿Cómo voy a estar fingiendo? ¿Cómo voy a estar fingiendo? ¿Estando en México? ¿Voy a fingir hablándole a Rafa Y decirle que abre contigo? ¿Tú crees que eso lo voy a fingir? Sí Ajá Puede que sí ¿Y sabes otra cosa? Después de que terminé No me puse a pensar Y otra cosa Rafa Cuando hace este tipo de cosas Como la hice contigo No me da la cara No te estamos dando la cara ¿Por qué crees que te estamos hablando? No, no me doy No, me perdonas Pero no me doy la cara Me manda al carajo Como lo hizo con Cintia Con Cintia me mintió No me dijo nada Y si yo a Cintia no le mencionaba Que regresamos Él no le decía nada Para que te lo sepas Rafa Nunca me da la cara Cuando hace este tipo de cosas ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te estamos diciendo ahorita? Porque yo me voy a quedar en México con él Ajá Por eso O sea ¿Y por qué podemos seguir con esto? Tendríamos que decírtelo O sea, Lupita De verdad, nena O sea Discúlpame, en serio O sea Y no 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 te estoy fregando Ni nada Si fuese así O sea Yo no Rafa no te hubiera hablado No te hubiera dicho las cosas O sea Perdóname De verdad Por favor Perdóname En serio Te lo juro O sea Y pues es que Por eso te estoy diciendo Porque no me voy a quedar con él O sea ¿Por qué? Me ha sido más ¿Más de eso? Cállate Es que te tengo que decir Cállate O sea ¿Y tú cómo te ha sido? Yo me entiendo ¿Y tú cómo te hubieras? Escúchame Por favor Si hubiera sido cierto Es de un principio Me lo hubieran dicho Es que eso no era Lo que yo Escúchame Creo que yo a ustedes Y ponle al tabús Por favor Que le escuche también él Ustedes escuchan, ¿no? Yo creo que a ustedes Jamás les hice daño Nunca tuve malas intenciones Y si alguna vez Recién me mal Con alguno de los dos Fue porque me colmaron el límite Para empezar contigo Porque le declaro contigo Te dije las cosas Te dije que te vieras a respetar como mujer Cuando me dijiste Que estabas enamorada de Isabel Te apoyé A pesar de tus mamás Y que te ponías celosa Y yo solo contigo Lo soporté ¿Por qué? Porque yo te amo Porque se supone Que eras mi mejor amiga Hasta hace unas pocas horas Lupita Perdóname Te dije que nos separas Hablé contigo Te apoyé Lupita Porque yo sabía Yo sabía que me necesitabas Yo te consideraba parte de mí Yo te considero parte de mí Independientemente Del idiota que tienes a tu lado Tú me diste motivo Para que yo siguiera adelante Porque se supone Que me levantaste Cuando él me tiró Mi cariño Te di parte de mí Inclusive hasta te dije Que te amo Como una amiga Como una hermana Dije que después de mi hijo Que después de mi hijo Tú lo eras todo para mí Junto con tu hija Te di confianza Te di cariño Jamás te falté al respeto Y siempre que cuidado Nena Yo no sé ¿En qué momento te fallé? No sé ¿En qué momento le fallé a él? Es que tú no fallas Para que fíjese A ver que me hagan esto Porque si no me dijo No Escúchame Si desde el principio Van a hacer esto Yo no entiendo ¿Por qué no me lo dijeron? Yo no entiendo ¿Por qué me pidió Que yo vuelva con él? ¿Por qué me dijo Que me ama? Si no es cierto Yo fui clara Yo les dije Que no me gustan Las bienestabilidades Lupita Fui clara con él Fui consciente Fui clara con todos Le dije Que me iba a decir Una sola palabra Para las únicas personas Que lo sabían Eran tú y ella Porque yo las consideraba Mi amigas Porque ya ni a Isabel Ni a mi mamá Ni a mi familia Ni a mi sogra Les he dicho Que regrese con él Por favor Se ha soportado Muchas cosas Hace solas Mi embarazo Estuve clara Una semana sola Sin tener a mi hijo Lupita ¿Qué estoy diciendo Nena? Ustedes ahora Ustedes vengan A decirme Estas pendejadas Cuando yo Nunca les he hecho nada Nunca he tenido Una mala intención Y es que nosotros Tampoco fue de mala intención O sea Fue algo que sucedió Pero ¿Por qué no me lo dijeron Desde que pasó? ¿Sabes qué? Lupita Vete a la venta Nos queremos Era fácil hacerlo Las cosas No se encalientan Mira Mira Rafa Quiero hablar contigo Rafa Quiero hablar contigo Te lo voy a pasar Te lo voy a pasar Lupita ¿Qué quieres? Ya nada más Para decirte Que ya Ya no quiero estar contigo Quiero estar nada más Con Licia Ya Ya lo de nosotros Ya olvidé Pero nada más Quiero estar con Licia Pero los motivos Lo sabes Los motivos Lo sabes Desde hace mucho Pues sabes que Siempre me llamó Con Licia Y así que Me dio la oportunidad Y pues ahora Estamos muy bien los dos Felicidades Felicidades Pues sí Ya no tenemos que Licia ya no va a regresar Se va a quedar aquí conmigo Cuidate ¿Qué pretende hacer contarte? Sí Y pues así Por eso Déjanos ya Nada más Porque pasó Pero pues ya Dice Yo vamos a estar ¿Sabe lo que tienes Que decirme? Pues sí Nada más Que pues Por favor No te pones Como te dice Pero pues Sí Sí No quieres Perdón Está de sobra Pase Malicia Por favor No quiero hablar contigo Quiero hablar con ella Ok Ya que se la paso Prómetro Bueno ¿Por qué no me lo dijeron Desde el principio? Porque es que No pensábamos Que llegara más Lupita De verdad Yo no pensé Que fuera a salirse De control Espúsame No te pongas así Porque me matas Lupita Perdón Por favor Discúlpame Yo te quiero mucho También te quiero muchísimo No quiero No me quieres Tú no me quieres Sí te quiero No sea hipócrita Dice No sea hipócrita Por favor Que la hipócrita Dice lo que es Que me puedes hacer Y él no sabe Los dos Perdóname No no te deses mentira No yo nunca les he hecho nada Para que ustedes vean esto Lupita Por favor Te voy a pedir un favor Sorte Mira Isabel no sabe nada Yo no he hablado con él Yo no le he hecho nada Isabel No le he dicho Estúpida Para decirte Por favor Pero que no Yo no le dije nada Gracias No me dijiste Que te ibas a ir Que ibas a estar con rama Yo que ibas a ver Porque es que yo No tampoco O sea Se dio por el trabajo Que tuve que viajar Y pues Obvio Rafa está ahí O sea Yo también quería verlo Por eso accedí a irme Y me dijeron Que si me podía quedar A vivir en México Por el trabajo Y claro Está no Rafa ahí Claro ¿Cómo no voy a querer quedarme? Por favor Perdóname De verdad Discúlpame Discúlpame Que yo puedo Con la olla Que pedí Para irme También La cancelo Discúlpame ¿Cuál es el trabajo Que me costó? Discúlpame ¿Cuál es el trabajo Que me costó Volverle a decir Que si Abri las puertas Ya no El tiempo Decía que se esforzara Y escucharlo Para que me hagan esto Los dos Los dos Es que Lupita Decía que si querías Desde un principio Que lo hubiese Dijo Porque yo no Pensé No Que respira No Escúchame Saben que yo hubiera Reaccionado mal Al principio Que yo les hubiera Dicho que los odio Pero como siempre Dependen A los 10 minutos Decía que ser Lo mejor Nena Pues no puedes Dejar ahorita No ¿Y para qué? Si ya me lastimaron Porque te metiste En mi vida Amando poder Entraste a mi casa Dormiste conmigo Te contaba mis cosas Te decían Lo que significaba Para mí Hablaba de todo Lo malo que pasé De lo feo Que se te acudir Me dijo Que hoy no era su hijo Yo lo sé Yo lo sé La primera vez Que lo vi con él Te conté De todos los días Lo que mi hijo Hace ¿Cómo se pareció Es que conté Todo? Yo lo sé Nena Yo lo sé Pero no te expliqué Las cosas Incluso te tení más que cariño Te conté Que tenía amor Toma tenía una puñalada Por la espalda Para que Dejaste Este tipo De cosas Nena Es que te lo repito Yo no pensaba Que esto se fuera A salir de control Al principio Solo era Yo que no se saliera De control Tu deber Era decírmelo Por eso Cuando mi Sergio me dijo Eso Yo te lo dije A ti Te lo dije Disculpa Disculpa Por favor Es porque ¿Quieres que te disculpa? ¿Por qué me pides disculpas Cuando estás ahí? No pudiste haber hecho Estando aquí Sabes que Yo no te iba a hacer nada Pero es que Necesitaba Que no estuvieras Conmigo No puedo hacer nada Porque se supone Que te amo Porque se supone Que eres mi mejor amiga Y lo sigo siendo Yo quiero que sigas Siendo mi mejor amiga ¿Cómo es que te digas Que no me sigas Mi mejor amiga Si estás con la Que estás con él Y nada De lo que yo Tendría por él Nena Por favor Quédalo Por favor Es que Es que Es que También Es muy difícil Es mi mejor amiga Yo te quedo Te amo Como tal Pero Rafa También A Rafa Lo amo Como hombre Y eso No puedo No puedo Me siento muy mal Por ello Por eso No puedo Darte la cara Por eso No escuchaba hablarte Yo hubiera preferido No hubiera estado Enamorando a ella No sé por qué Esta estupidez Pero no 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 puede Terminarla Que sirve de muerte Que fuera una estupidez Yo nunca Yo nunca te caí en vida Y me pongo Y me pongo Y me pongo a reír Que me pongo a reír Porque se supone Que era mi marido Mi novio Mi amante Mi querido Como le quieras llamar Y está saliendo Con la que supuestamente Es mi mejor amiga Claro que no es tan fácil ¿Sabes que no estoy llorando por ti Ok No estoy llorando por ti No por ti Y déjale hablarme Pásamela No No te la voy a pasar Ya déjame Ya déjame Me muevan Ya Por favor Pásame Alicia No estoy hablando contigo No No pero ya déjame llorar Ya para que chillas Ya No llores Ya déjame Salices ya Dejame ser felices ¿Si? ¿Ahorita? ¿Ya vas a dejarme llorar O vas a seguir así? Ya para que quieres hablar con Alicia Si ya te dijo todo Lo que te tenía que decir Es mi problema Por favor Pásamela No quiero hablar contigo Pásame Por favor No quiero hablar contigo Pero ya te dijo Lo que te tenía que decir ¿Para que quieres hablar con ella? No quiero hablar contigo Pero si ya te dijo todo No quiero hablar contigo Por favor Pásame Alicia No Ya no Ya está mal Dejame llorar Pero ya te dijo todo Pásame Pásame Está mal Te puse a llorar Igual ¿Para que quieres? ¿Te importa si estoy bien? ¿Oca? ¿Te importe? ¿Por qué? Si no te importa ¿Por qué volviste conmigo? Sí, pero Ya 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 déjenos a ti ¿Pero por qué? Pero ¿sabes qué? ¿Qué faltó? Que 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 ¿Pasó? ¿Sabes qué fue lo que no te dijo Alicia? No ¿Cómo Soy el Pan de Show? Que eso es una broma Es la máquina Me acuerda Es broma Es broma Loquito Loquí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién eres tú? Este, oye, quiero hacerte una pequeña pregunta. A mi hermana se le acaba de subir la presión y estoy en el malecón con ella corriendo. ¿Y qué pregunta vas a hacer? Se me hace una broma de muy mal gusto. ¡Pero, pera, pera! ¡Escúchame, escúchame, escúchame tú a mí! ¿Dónde vives, cabrón? Sé todos tus datos, ¿sabes qué? Sí, ¿dónde vives? Sé todos tus datos. ¡Es tu hermana! ¡Es tu hermana! ¡Oye! ¡Es tu hermana! Oye, ¿pero no pensaría que yo era tú, Rafael, o algo así? A lo mejor. A lo mejor se lo pensó. Oye, pero me dijo que era un hijo de... ¡Ah! Oye, ¿y cómo te llevas con la hermana tú, Rafael? ¡Bien! ¡Bien! Pero ya ahorita ya creo que no. ¿Y tú, Liciao, cómo se la suena? Yo me llevo muy bien con ella también. Bueno, ven, pues ya entra. Ves que no sé, de repente estaban llorando todo y todo y todo y todo y todo. Bueno, Lupita. ¿Qué? Nena, ¿qué pasó? Discúlpanos, en serio. Es una broma, no te lo vais a creer, ¿eh? No, es que se me subió la presión muy bien. Discúlpame, no pensé que te fuera a pasar esto, ¿eh? ¡No me he caído! Ya se me subió la presión y también se me va a subir el muerto, disculpa. ¡No manches! A ver, vamos a volver a marcar. Ahora vas tú, Rafael. Lupita. ¿Bueno? ¿Lupita? No, Rafa, estoy en el aire. Pásame, Lupita. No está, se le subió la presión. La tuve que llevar al hospital. ¿A qué está yo conmigo a mi lado? ¿De veras? Pero no sé, dame tu recado si quieres y ya le digo. No, pues quería hablar con él. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pásamela. ¿Qué pasó? Pues márcala al rato. La verdad es que le subió la presión. Pero si quieres, pues ya luego le digo. ¿O no me la he puesto solo ahorita? Pues a ver, déjame ver si me dan permiso para que hables con ella. A ver, pues. Se están secreteando. Se están secreteando. Bueno. ¿Y Lupita? ¿Qué? Oye, era una broma. Ajá. Ah, no te enojes, sabes que... Aún no manches. ¿Y tú te querías avisarle más falsas? Sí. ¿Sí te las creíste? Sí, pero era una broma. Pero tú, te lo subió la puerta de verbo cuando dije que tú durabas que era tu hijo. Ajá. También te la creíste, ¿verdad? Sí, ya, pero no te lo creíste. Sí, yo sabía que era una broma, Rafa. ¿Por qué? Porque si no hubiera hablado a Israel, les hubiera salido bien la broma. Pero sabes que para que a mí me vean la cara de pendeja, me bronca tanto a ti como a Alicia. Sí, lloré, lloré. Y sí lloré al principio. Usted no sabe mis ideas, no sé si lo que es llorar de verdad. Ya no te enojes. No es una broma nada, güey. Sí. No te preocupes, ya me tocara a mí. Lupita. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Discúlpame, no te pongas así, güey. Sí, sí, está bien, está bien, güey. Vamos a ver que me pongas a esa mierda. Sí, 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 ya sé, güey. Porque Israel me habló, así apenas me habló Israel, puta, dejé de llorar y dije, que si es una broma, es una broma de limpia de Israel y de Rafa. Y conociendo a Israel, es un severo pendejo porque no habló por teléfono. Si no me hubiera hablado, si no me hubiera hablado, quizás si me lo hubiera creído, no te hubiera yo respondido el teléfono. Quizás. Nena, ando en Campeche, estoy en Campeche, no pasa nada. Sí, ya lo tengo, ya lo sé. Sí, ya te vi, creo que vamos a ver. O sea, te vi, te vi por el amor de Dios. No, ya. Me lo dijo tu tía. Pandita. Mande, mande. Pandita, ¿por qué a todo mundo le das chance de que le digas que por qué hizo la broma y a mí no me dijiste? Ah, pues porque se estaba llorando ahorita, estaba llorando por eso. Ah, me estaba llorando. Bueno, que parece que me estoy riendo de la actitud de Lupita como se oye bien ardilla. Pues no estaba entrando, ahorita estaba jugando, estaba dándole chance de que se explique. Lupita, buenas noches, ¿cómo estás, Lupita? No, no se preocupe. ¿Estás enojada, Lupita? No, yo sé si es el mejor que yo dos. Ah, mira, qué bueno. Cuando escuchó a mi llanto, ¿se escuchaba real o se escuchaba falso? Pues mira, más falsa que tú, yo creo que un poquito. Pero mira, tú sabrás. Ey, ey, mira, que habló, que habló en otro ramoso. Porque saben como lloro. Pues escúchame, mira, que habló el chavo este que ya lo habíamos analizado. Sí, saben. Pero mira, pues tú sabrás si sí o si no. Pero bueno, Liz, explícale por qué le hiciste la broma, Lupita. Yo solo quería que me lo preguntaran para que le dijera que porque la quiero mucho. Ya, nena, o sea, dala y ríete. No te preocupes, no te preocupes, güey. No pasa nada. No pasa nada. Es que te quiero muchísimo, que eres mi mejor amiga. Sí, a los que se me quieres muchísimo, por eso se me subió la presión. No pasa nada, te lo tomas a pecho. Sí, ya no sé, por eso se me subió la presión, güey. No pasa nada. Bueno, pues ya, ya, ya. A inflar burros por el pivote. Nos vemos, Lupita. Adiós. Adiós. Bye, 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 bye. Y si ya no me cuelgues, para ti con todo gusto te mando a Campeche lo que es el panda. Pandita, ¿no me merezco dos? ¿Por qué dos? Anda, Liz, dos, pandita. Uno para Rafa, uno para mí. Te mare, te mereces dos, pero piquete. Pues mándame a Carmen. Mándame a Carmen. No, claro, digo, también a Rafa, él está acá en el distrito y tú estás allí en Campeche, ¿no? Sí. Bueno, pues no me cuelguen y uno de los dos, díganme cómo suye el panda show. Ok, toda máquina. La siguiente semana, otra broma clásica, cortesía del panda show. Show, participa ingresando a megustatumamá.com. Continuaste y determinaste la ganadora de esta semana entrando a megustatumamá.com. Esta es la clásica de los viernes en el panda show internacional. Y bueno, vámonos hasta Campeche. Ahí está Lucía y la saludo. Lucía, buenas noches. ¿Cómo estás, Lucía? Lucía, pandita, Lucía. Ah, perdón, Lucía, discúlpame. Pues, ¿qué quieres? Pues, es que, es que aquí el papelito me lo dieron, madre. Bueno, Lucía, platíqueme, ¿a quién le hablamos? Bueno, le quiero hablar a mi mejor amiga. ¿Se llama? Lupita. Lupita, ¿qué broma para Lupita, Lucía? Bueno, yo, de hecho, la estoy preparando desde el jueves. Lo que pasa es que yo le dije que me iba, o sea, por ejemplo, que me iba a México porque ahí vive su novio. Entonces, quiero decirle que yo ando con su novio y ya su novio ya está de acuerdo. Ah, Dios, ¿y cómo se llama el novio? Rafa. ¿Y dónde anda Rafa? Él en México. Ándale. Oye, ¿y crees que nos puede ayudar a la broma? Sí, sí, eso ya le dije, ya estamos preparados y todo, nada más falta que tú le marques y ya él entra. Pues vamos a darle que es mole de olla, señores. Hoy es miércoles 27 de julio. Desde el Panda Crew Center arrancamos tu show. Las bromas en el Panda Show. A callar, píjame. No. ¿Lupita? ¿Qué pasó? Oye, Lupita, esto de quiero pedirte una supermeda disculpa por haberme desaparecido estos días, pero es que estaba pensando en la puta, nena. ¿Cómo? 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 Discúlpame, de verdad, empezó, todo empezó así, de la nada, claro, te juro que yo no me tenía planeado, de verdad. ¿Qué pasó, niña? Es que, no, o sea, Lupita, esto se salió de control, de verdad, o sea, lo solo era algo X, pero, o sea, yo fui llegando más. Ay, dímelo, no te compliques, dímelo. Es que no te lo puedo, o sea. No, nena. ¿Qué pasa? Bueno, primero necesito saber, primero necesito que seas tranquila, ¿estás bien? Sí, estoy corriendo, ¿qué pasó, nena? Dímelo, dale ahí. O sea, Lupita, yo sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí. Que eres mi mejor amiga, eres lo más importante que tengo. Lo sé, lo sé, dime, ¿qué pasa? Y un hombre nunca nos va a separar, ¿verdad? Obvio. ¿Qué pasó? ¿Segura? Sí, Luisa. Pues, o sea, nena, primero te necesito saber que me vas a disculpar. Y cosas así haciendo en mi amiga, porque yo te quiero mucho, te quiero mucho. Dímelo, dímelo, ya. Es que, sí sabes dónde estoy, ¿verdad? Es que es cuando vas a ir a ver y te lo cogí. ¿Cómo? O sea, ¿por qué dices eso? Porque te conozco. ¿Lo hiciste o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué me hablas si sabes que lo hiciste? ¿Y quieres que no lo voy a saber? Porque yo quería decírtelo. ¿Sabes que no lo voy a saber? ¿Y por qué no me lo dijo Rafa si Rafa se supone que regresó conmigo hace apenas como tres o cuatro días? Pero ya lo conoces, ¿cómo es inestable? Pero, ¿por qué no? Ajá, ¿y entonces si sabes que es inestable, por qué merga te lo cogiste si sabes que andó conmigo? No, no, o sea... No, no debiste haber hecho. Porque si eso hubiera sido, yo hubiera aceptado lo que Isabel me dijo hoy en la mañana. O sea... Yo lo hubiera aceptado. O sea, Isabel es X, Lupita, es X. Ajá. O sea, yo estoy con Rafa, de hecho... Ajá, sí, eso es con Rafa. ¿Ah, Isabel? Sí, hay pista conmigo. Pásamelo. Eh, ahorita te lo paso. Mi amor... ¿Lo grabaron? ¿Lo grabaron? No, tranquila, tranquila, ahorita le hablo. Mi amor, Lupita no quiere hablar contigo. Bebé. Hola, ¿qué tal? Ay, Dios mío. ¿Bueno? ¿Y bueno? ¿Qué pasó? Pues ya te dijo Alicia, ¿no? ¿Qué pasó? No te oigo. ¿Ya te dijo Alicia lo que pasó? Sí. Ah, pues nada más para decir ya, para decirle que pasó y ya. Ajá. Es algo que pasó entre dice y yo, pero... Ajá, sí. ¿Qué quieres hacer? Aparte, pues igual sabes cómo estoy ahorita. Estoy demasiado inestable y pues no... Sí, 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 sí. Esta es mal. ¿Qué pasó? Esta es inestable. Esto de... Creo que voy a hacer lo que Cintia me dijo. Sí, pues me he preguntado. ¿Sabes por qué? Porque no vales nada. Porque si tú sabes como realmente dices, en serio, realmente mamá, es como dices que me amas. Y como dices que era tu hijo, no hubiera hecho lo que hiciste. ¿Estamos? Y yo no sé qué puta madre se dice ahí contigo en México, para empezar. ¿Qué hace ella ahí? ¿Qué puta madre se hace? Para empezar, ¿qué fue hacer en México? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué fue hacer? ¿Qué fue hacer? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Contéstame, ¿qué hace ahí en México? Sí, pero... Hablé claro contigo, hablé contigo, hablé contigo, estos últimos días, ¿y qué te dije? Si quieres que funcione, échale... No, te dije, si quieres que funcione, échale ganas, esfuérzate. ¿Qué le dijiste? Lo voy a hacer. ¿Qué me dices cuando pasé lo de Cintia? No, no va a volver a pasar. Rafa, confío en ti. Te hablé, te expliqué contigo, te expliqué las cosas, cómo están. ¿Qué? Sí, te dije que a mí no me gustan las inestabilidades. Ya te empiezas, Alicia, ya estás feliz. ¿Ah? ¿Vas a andar con ella? O sea, ¿por qué me han sido más? ¿Cuál es? Por favor, cállate. Es que te tengo que... Cállate. ¿Y tú cómo estás haciendo mentido? Si hubieras... Escúchame, por favor. Si hubiera sido cierto ese premio, me lo hubieran dicho. Es que eso no era... Escúchame. Creo que yo a ustedes... Y ponle el tabú, por favor. Que le escuche también a él. Se está escuchando. Yo creo que a ustedes... Jamás les hice daño. Nunca tuve malas intenciones. Y si alguna vez lo tienen mal con alguno de los dos... Fue porque me colmaron el límite. Para empezar contigo. Yo creo que lo declaro contigo. Te dije las cosas. Te dije que te vieras a respetar como mujer. Cuando me dijiste que estabas enamorada de Israel. Te apoyé. A pesar de tu mamá. Así que te ponías celosa. Y no solo contigo lo soporté. ¿Por qué? Porque yo te amo. Porque se supone... Que eras mi mejor amiga hasta hace unas pocas horas. Sufita, perdóname. Te dije que no te paras. Hablé contigo. Te apoyé. Sufita. Porque yo sabía... Yo sabía que me necesitabas. Yo te consideraba parte de mí. Yo te consideraba parte de mí. Independientemente del idiota que tienes a tu lado. Tú me diste un motivo para que yo siguiera adelante. Porque se supone que me levantaste cuando él me tiró. Mi cariño no te di parte de mí. Inclusive hasta te dije que te amo como una amiga, como una hermana. Dije que después de mi hijo, que después de mi hijo, tú lo eras todo para mí junto con tu hija. Te di confianza, te di cariño, jamás te falté al respeto y siempre te he cuidado. Nena. Yo no sé en qué momento te fallé. No sé en qué momento le fallé a él. Es que tú no fallas. Para que sienten a ver que me hagan eso. Porque me hagan eso. No, no, no. Escúchame. Desde el principio van a hacer esto. Yo no entiendo por qué no me lo dijeron. Pero por qué me pidió que yo vuelva con él. ¿Por qué me dijo que me ama? Si no es cierto. Yo fui clara. Yo les dije que no me gustan las bienestabilidades. Lupita, fui clara con él. Fui clara con Cintia. Fui clara con todos. Le dije que me iba a decir una sola palabra. Las únicas personas que lo sabían eran tú y ella. Porque yo las consideraba bien amigas. Porque ya ni a Isabel, ni a mi mamá, ni a mi familia, ni a mi suegra les he dicho. Pero regresé con él. Por favor, me he sido soportando muchas cosas. Hace solas mi aparato. Estuve clara una semana sola sin tener a mi hijo. Lupita. ¿Qué está diciendo, nena? Ustedes, ahora ustedes vengan a decirme a estas pendejadas. Cuando yo nunca les he hecho nada. Nunca he tenido una mala intención. Y es que nosotros tampoco fue de mala intención. O sea, fue algo que sucedió. Pero ¿por qué no me lo dijeron desde que pasó? ¿Sabes qué, Lupita? Vete a la verdad. Nos queremos. Era fácil hacerlo. Las cosas son en caliente. Nena, nena, Rafa, quiero hablar contigo. Rafa, quiero hablar contigo. Te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. Lupita. ¿Qué quieres? Ya nada más para decirte que ya... Ya no quiero estar contigo. ¿Quieres estar nada más con Licia? Ya, ya lo de nosotros ya olvidé. Pero nada más quiero estar con ella. Pero los motivos lo sabes. Los motivos lo sabes. Desde hace mucho, pues sabes que siempre me llamó a la policía. Y así que me dio la oportunidad. Y pues ahora estamos muy bien los dos. Ya no tenemos que ir. Felicidades. Pues sí. Ya no tenemos que ir. Ya no va a regresar. Se va a quedar aquí conmigo. Quédate. ¿Qué pretende hacer contarte? Sí, pues así. Por eso, sí. Déjanos ya. Nada más. Porque pasó. Pero pues ya dice yo vamos a estar conmigo. ¿Qué? ¿Sabes por lo que tienes que decirme? Eh, pues sí. Nada más que, pues. Por favor, no te puedes pasar con Licia. Como que te dice. Sí, sí, sí. No quieres perdón. Está de sobra. Pasa una Licia, por favor. No quiero hablar contigo. Quiero hablar con ella. Ok, ya que te la paso. Prómetro. Bueno. ¿Por qué lo hablo dijimos en su principio? Porque es que no pensábamos que llegara más, Lupita. De verdad. Yo no pensé que fuera a salirse de control. Por favor. Disculpame. No te pongas así porque me matas. Lupita. No te pongas. Por favor. Disculpame. Yo te quiero mucho. También te quiero muchísimo. No me quieres. Tú no me quieres. Sí, te quiero. No seas hipócrita, Licia. No seas hipócrita, por favor. Que ni por qué no crees que me puedes dar. Sería, no sabes los dos. Perdóname. No, no te deses mentira. Ya ustedes he hecho nada. Por eso ustedes vean esto. ¿Por qué? ¿Vas a andar con ella? Sí, pues ya se planeó. Andar con ella. Ajá. Porque si me dice la cara de tele otra vez, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ya te dije. Ya me la entiendo. ¿Por qué a mí, Rafa? ¿Por qué a mí? Si yo no te he hecho nada. Toda tu vida yo no te he hecho nada. Yo nunca. Ni te he engañado. Ni te he hecho los cuernos. Ni mucho menos me he metido con nadie. ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué me pides volver? ¿Y sabes que vas a hacer tus puterías? ¿Por qué? Ya fue algo que se dio entre Dice y yo. Ajá. Ajá. Que se dio el puto Marte. Este fiesta le hubiera cogido cuando se dio la oportunidad. ¿Y por qué con mi mejor amigo? Sí, pero pues igual. ¿Igual qué? Te vamos. ¿Por qué me dices que vas a venir, mamá? Si no vas a venir. Si me vas a tratar así. Si me vas a traer así. ¿Por qué puta madre regresas conmigo? ¿Por qué? Si sabes que pues tú dices todo pues y me ha demostrado muchísimas cosas. Ay, por el amor de Dios, no te das cuenta. No te quedas corta. Ay, ay, sí, supo. Ay, Dios mío. No, 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 no. Sí, pero pues ya te dije, ya, 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 ya te acabó. ¿Qué vas a venir con Lice? A la vez, ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a andar con Lice? Ajá. Voy a estar con Lice, mejor Lice. Ya, ya, ya. Pues ya planeamos de que ya y acá te va a quedar igual ya que ir a venir conmigo. No sé, pues ya ves. Es algo que se dio esto que tenemos que quedarte. ¿Qué te pasa? Rafa, Rafa, ¿por qué con él? ¿Por qué mi alma me hace esto? Rafa, Rafa, le digo con ella. ¿Perdón? No escuches. ¿Voy a hablar con ella, por favor? Lice. Dios mío, puesta y mierda más de nuestras cosas. Lupita. No, por eso te dije que no, 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 no. Yo no tenía la oportunidad de volver con él, te lo dije. Lupita, discúlpame, Lina. Ay, no, cállate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Licia? Quiero, es que, disculpa, Lina, de verdad, yo no tenía... No, no se dice, discúlpame, porque si así fuera yo también me hubiera cogido hasta que cuando Sergio me lo puse, ¿por qué lo hubiera hecho con Isabel? Pero no lo dice porque te respeto, porque se supone que eres mi mejor amiga. Yo también te quiero, que eres mi mejor amiga, pero no lo pude evitar. No, no lo pude evitar, mi hija. Yo no lo pude evitar, mi hija. No, no, es que lo puedas evitar, que eres una maldita puta, eso eres. No lo veas así, por favor. Yo te quiero un puto maluquito. ¡No, que bello! ¡Zoquito loqui! No manches, Rafael, ya te quedaste sin vieja, te lo aseguro. Ay, no me dije a Lidia que te iba a poner bien. Yo te iba mal hablada, yo te iba alterando muchísimo. Mal hablada no lo creo. ¿Viste cuántas veces conjugó el verbo comer? Oye, a ver, no entiendo una cosa, Rafael. ¿Tú tienes un hijo con Lupita? Sí. Eh, zoquito loqui. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminar esta masacre? Bueno, nena, nena, por favor, discúlpame, nena. Discúlpame, en serio, pero es que yo no tenía contemplado esto. Pero de verdad, o sea, estoy desesperada. O sea, te quiero, te quiero muchísimo. Pero pues es que lo amo, Lupita. Lupita, o sea, de hecho, todo empezó hace dos años, nena. No sé si te acuerdas cuando se fue Rafa a México. Ajá. Y pues ya sabes que no puedo evitar enamorarme de él. O sea, sus besos, Lupita, sus caricias. Se siente tan bien. Ay, pero es que no te lo perdiste. Dime si es una broma o no. ¿Por qué no? Claro que no. ¿Cómo te voy a hablar con esto? Ajá, si estás bien, por favor, no caes de hablar de Israel, güey. Ajá, ¿y el qué tiene que ver? Ajá, y es una broma de segurito de los mamones, como siempre. Claro que no, o sea. Ajá, si no fuera una broma, no te estaría fingiendo. Y estás fingiendo. ¿Crees que no te conozco, crees? ¿Cómo voy a estar fingiendo? ¿Cómo voy a estar fingiendo? ¿Cómo voy a estar fingiendo estando en México? ¿Voy a fingir hablándole a Rafa y decirle que hable contigo? ¿Tú crees que eso lo voy a fingir? Sí, ajá, puede que sí. ¿Y sabes otra cosa? Después de que terminé de irme puse a pensar. Y otra cosa, Rafa, cuando haces este tipo de cosas como la hice contigo, no me da la cara. No te estamos dando la cara. ¿Por qué crees que te estamos hablando? No, no me doy, no. Me perdonas, pero no me da la cara. Me mando al carajo, como lo hizo con Cintia. Con Cintia me mintió, no me dijo nada. Y si yo a Cintia no le mencionaba que regresamos, él no le decía nada. Para que te lo sepas. Rafa, nunca me da la cara cuando haces un tipo de cosas. ¿Sabes por qué te estamos diciendo ahorita? Porque yo me voy a quedar en México con él. Ajá. Por eso. O sea, ¿y por qué podemos seguir con esto? Tendríamos que decírtelo. O sea, Lupita. O sea, de verdad, nena, o sea, discúlpame, en serio, o sea, y no, no, no te estoy fregando ni nada. Si fuese así, o sea, yo no, Rafa no te hubiera hablado, no te hubiera dicho las cosas. O sea, perdóname, de verdad, por favor, perdóname, en serio, te lo juro, o sea, y pues es que, por eso te estoy diciendo, porque ya no me voy a quedar con él. ¿Qué quieres, Rafael? ¿Qué quieres, Rafael? Por ti, déjale hablarme, pásamela. No, no te la voy a pasar, ya, déjame pasar. Ya, déjame pasar, ya, por favor, pásame, Alicia, no estoy hablando contigo. No, pero ya deja de llorar, ya, ¿para qué chillas? Ya, no llores, ya déjanos salirse ya juntos, ya, déjanos ser felices. ¿Sí? Por favor. ¿Qué? ahorita. ¿Ya vas a dejar de llorar o vas a seguir así? Ya, ¿para qué quieres hablar con Alicia, si ya te dijo todo lo que te tenía que decir? Es mi problema, por favor, pásamela. Yo quiero hablar contigo. Pásamela, por favor. Pero ya te dijo lo que tenía que decir, ¿para qué quieres hablar con ella? No quiero hablar contigo. Pero si ya te dijo todo, ¿para qué? No quiero hablar contigo, por favor, pasa maldicia. No, ya no, ya igual, ya está mal, ya está llorando, ya te dijo todo. Pasa maldicia. Ella está mal, se puso a llorar igual, ¿para qué quieres? ¿Te importa si estoy bien? ¿No te importé? ¿Por qué? Si no te importa, ¿por qué volviste conmigo? Sí, pero ya, ya, ya déjenos a ti. ¿Pero por qué? Pero ¿sabes qué, igual qué, qué faltó? Que, que, que diga Alicia. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué fue lo que no te dijo Alicia? No. ¿Cómo soy el panda show? Que eso es una broma. ¡A la máquina, me acuerda! ¡No, no, no, no! ¡Qué broma! ¡Lokito, loqui! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Ya, ya! ¡Ya vas a decirlo! ¡Ya! ¡Vas a seguir llorando, Guadalupe! ¡Oye! Guadalupe ¿Qué? Lupita ¿Qué pasó? Con vos, creo Lupe ¿Quién yo? ¿Quién eres tú? Este, oye, quiero hacer una pequeña pregunta A mi hermana se le acaba de subir la presión Y estoy en el malecón con ella, corriendo ¿Y qué pregunta me va a hacer? Se me hace una broma de muy mal gusto ¡Pero, pera, pera! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame tú a mí! ¡Ve, espérame! ¿De dónde vives, cabrón? Sé todos tus datos, ¿sabes qué? Sí, ¿dónde vives? De todos tus datos ¡Es tu hermana! ¡Es tu hermana! Oye... ¡Es tu hermana! Oye, ¿pero no pensaría que yo era tu Rafael o algo así? A lo mejor A lo mejor se lo pensó Oye, pero me dijo que era un hijo de... Oye, ¿y cómo te llevas con la hermana tú, Rafael? Bien, bien, pero ya ahorita ya creo que no ¿Y tú, Liciao, cómo se la suena? Yo me llevo muy bien con ella también Bueno, pues ya entras, ves que no sé, de repente estaban llorando todo Bueno, Lupita ¿Qué? Nena, ¿qué pasó? Discúlpanos, en serio Es una broma, no te lo vais a creer, ¿eh? No, es que se me subió la presión muy bien Discúlpame, no pensé que te fuera a pasar esto, ¿eh? ¡No me he caído! Ya se me subió la presión y también se me va a subir el muerto, discúlpame No manches, a ver, vamos a volver a marcar, ahora vas tú, Rafael Lupita ¿Bueno? ¿Lupita? No, Rafa, estoy en el aire Pásame, Lupita No está, se le subió la presión Vas a ver que llevar a la, a los quita ¿A qué está yo conmigo a mi lado? ¿De veras? Pero lo sé, dame tu recado si quieres y ya le digo No, pues quería hablar con ella ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pásamela Pues márcala al rato, la verdad es que le subió la presión Pero si quieres, pues ya, yo ya luego le digo ¿O no me la he puesto solo ahorita? Pues a ver, déjame ver si me dan permiso para que hables con ella A ver, pues Se están secreteando ¿A ti no se están secreteando? ¿A ti no se están secreteando? ¿Y Lupita? ¿Qué? Oye, era una broma Aló, Lupita, por favor, te voy a pedir un favorzote Mira, Isabel no sabe nada Yo no he hablado con él Yo no le he dicho nada, Isabel ¿No le decías? Estaba de estúpido para decirte Por favor Por favor Claro que no, no le dije nada Gracias No me dijiste que te ibas a ir, que ibas a tocar con Rana ¿Yo qué ibas a ver? Porque es que yo no tampoco O sea, se dio por el trabajo que tuve que viajar Y pues, obvio, Rafa está ahí O sea, yo también quería verlo Por eso excedí a irme Y me dijeron que si me podía quedar a vivir en México por el trabajo Y claro, está no Rafa ahí, claro ¿Cómo no voy a querer quedarme? Por favor, perdóname ¿Qué es verdad? Discúlpame Es el trabajo que me costó volverle a decir que sí, abrir las puertas ya en un tiempo Decía que se esforzara, negociarlo para tener al lamento, los dos Los dos Es que Lupita Decía que si querías desde el principio, me lo hubiera sabido Porque yo no pensé ¿Sabes que yo no? ¿Sabes que yo hubiera...? No, escúchame Sabes que yo hubiera reaccionado mal al principio, que yo les hubiera dicho que los odio Pero como siempre de pendeja, los diez minutos les iba a decir lo mejor Nena, pues no puedes dejar ahorita No quiero, no, ¿y para qué? Si ya me lastimaron Porque no te metiste en mi vida, mando poder, entraste a mi casa, dormiste conmigo Te contaba mis cosas, te decía lo que significaba para mí Te conté de todo lo malo que pasé, lo feo que se te acudió, me dijo que Luis no era su hijo Yo lo sé, era la primera vez que lo vi con él Te conté de todos los días lo que mi hijo hace, como se parecía que conté todo Yo lo sé, nena, yo lo sé No te lo dije, pero... Yo te quiero, no me dejo a lo hora de explicar las cosas, y tú hasta te di más que cariño Te conté que te di amor Tomás, te di una muñalada por la espalda, ¿para qué no se te ha hecho ese tipo de cosas? Nena, es que te lo repito, yo no pensaba que esto se fuera a salir de control Al principio solo era... Yo quiero que no se saliera de control, tú lo debes, a decírmelo Por eso conmigo y Sergio me dijo eso Yo te lo dije a ti Te lo dije Disculpame por favor ¿Por qué quieres que te disculpe? ¿Por qué me pides disculpas cuando estás ahí? Amorita, veré que estando aquí Sabes que yo no te iba a hacer nada ¿Por qué necesitaba que él estuviera conmigo? Yo no puedo hacer nada porque se supone que te amo Porque se supone que eres mi mejor amiga Y lo sigo siendo Yo quiero que sigas siendo mi mejor amiga ¿Por qué te sigas siendo mi mejor amiga? Yo estás con la... Yo estás con él Y nada de lo que yo sentía por él Nena Por favor Entiendeme también Es muy difícil Es mi mejor amiga Yo te quiero, te amo como tal Pero Rafa también A Rafa lo amo como hombre Y eso no puedo No puedo Me siento muy mal por ello Por eso no puedo darte la cara Por eso necesitaba hablarte Yo me hubiera preferido darte la cara Porque me hubiera perdido la vida Porque a mí me gustan las perdidas Me gusta hablar de frente Lo sé, lo sé Ay, no me gusta lastimar a esas personas No me gusta lastimar a nadie Disculpame Lupita Y es que igual Todo lo que pasó entre ustedes Rafa se refugió de mí Ay, por el amor de Dios No me gustan las perdidas Porque a ti no hubiera estado enamorando a ella No sé por qué me haces tantas cosas No No, no, yo qué me hiciste No, no te hiciste nada Nena Yo me baño En cualquier momento Le limpia Que me dejó así ¿Por qué? Te repito Te repito No lo tenía contemplado Y yo no podía decirte nada Porque No O sea Yo dije en cualquier momento Termino con esta estupidez Pero no 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 puede terminarla No me gustan decirme de mi muerte Porque fue una estupidez Yo nunca te caí en dedo Yo no estoy contigo Tienes que cuando yo me quedé mal A pesar de todo Lo traté por ti Disculpame, nena Es que no sé qué más decirte O sea Ya ¿Y qué más me puedes decir? Por el amor de Dios Ya hiciste No te pongas así Por favor No te pongas así ¿Cómo quieres que me ponga? Por el amor de Dios ¿Quieres que me pare en pleno malecón Y me ponga a reír? ¿Que me ponga a reír? ¿Por qué? Porque se supone que era mi marido Mi novio Mi amante Mi querido Como le quieras llamar Y yo he salido con la que supuestamente Es mi mejor amiga Claro que no es tan fácil aceptarlo Pero pues igual ¿No estás contenta? ¿No estás feliz por mí?